La Secretaría de Gobierno Departamental acompañó al gerente de frontera al municipio de Arauquita. También se realizó un puesto de mando unificado para entregar un informe al Gobierno Nacional. El gerente de frontera del Gobierno Nacional realizó una inspección a los albergues en Arauquita, donde se encuentran los migrantes que han llegado desde la victoria a Venezuela por los combates de las disidencias de la FARC y el ejército venezolano. ¿Se buscará ayudas internacionales para poder cubrir las necesidades de estas personas? Bueno, el día de ayer tuvimos la oportunidad de visitar el municipio de Arauquita en compañía del doctor Lucas. Estuvimos revisando cuál ha sido el comportamiento en cada uno de los albergues, las actuaciones y los avances que cada una de las instituciones ha logrado hacer, tanto en el campo deportivo donde se instaló las carpas del ejército. Ayer habilitaron comedores comunitarios por parte del Programa Mundial de Alimentos, también en el Colegio Gabriel García Márquez. Y pues se hizo una revisión a lo que ha sido el plan de acción, en qué se ha avanzado, qué se requiere, qué de falta, y pues también un análisis interno que después hicieron para revisar cuál ha sido el comportamiento, hacia dónde va y cuánto podría durar esto, porque todavía no hay claridad, y cuánto saldría costando o cuánto sería la necesidad para atender a esta población migrante durante el tiempo que pueda durar. O en su defecto el plan retorno que se pueda plantear, es una situación que ya empieza a evaluarse todo el tema, pues conociendo y evaluando la dinámica que pueda estar sucediendo del otro lado, pues que no tenemos nosotros certeza ni comunicación sobre la situación de allí. Según el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Uriel Peña, la entidad de gerencia de frontera del Gobierno Nacional es la encargada de conseguir ayudas humanitarias a nivel internacional. Bueno, Gerencia de Fronteras viene haciendo todo el tema de interlocución con los grupos de cooperación internacional, gracias a su acompañamiento, a los buenos oficios de la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauquita, al enlace interagencial de la Gobernación de Arauca, y a todas las instituciones que se han podido vincular, pues se ha podido lograr una articulación que medianamente ha podido dar una capacidad de respuesta aceptable o favorable para las condiciones de vida de las personas que están en este momento en Arauquita, en su condición de desplazamiento. Esperamos que esta situación, pues, no sea permanente, que sea transitoria y en corto plazo para poder dar una respuesta favorable a toda esta situación. El funcionario del Gobierno Departamental confirmó que hasta el momento han llegado más de 5.000 personas al municipio de Arauquita. Bueno, no, el balance que se tiene están alrededor de 5.400 personas en diferentes albergues, hay familias que han acogido también algunas familias que los están atendiendo en algunos puntos, y pues este es el número que se está manejando, esperamos que también empiece a disminuir, que la situación se empiece a solucionar para que también puedan estas familias volver a sus hogares y continuar con sus actividades cotidianas. Al parecer, el sábado 10 de abril podría realizar una inspección a los albergues y a la seguridad en la frontera el ministro de la Defensa con dos embajadores. ¡Suscríbete al canal!